La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Me dijo también La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es importante que lo anotes Los 10 Reyes, vamos a ver, van a destruir la Babilonia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esto es importante, entonces, diferenciar Está hablando de dos Babilonias Que es la misma, pero vamos, de dos Una, la Babilonia religiosa en el capítulo 17 Y la Babilonia política en el capítulo 18 Y una ciudad como sede del gobierno mundial Entonces, comenzaré a administrar el capítulo 17 De Apocalipsis, revelación La mujer a la que se está refiriendo acá Es el sistema religioso El sistema religioso El Islam es hijo de la Católica Romana Quiero decir esto con toda claridad Porque en Mahoma fue leccionado Con lecciones de un obispo católico Agustín de Ipón Eso lo voy a dar en un posterior tema Para que se sepa entonces Que la Babilonia espiritual Ha ido tomando más fuerza para mí Ahora, las muchas aguas Es la multitud de gentes La multitud de gentes Cuando dice de muchas aguas Es la multitud de gentes Porque dice que la gran Babilonia En el capítulo 1 Es la que está sentada sobre muchas aguas Ciertamente vamos a ir a Geremillacos 51.13 A Geremías 51.13 Yo sé que estas palabras son fuertes Y que muchas personas Desde un principio no se van a entender Pero tenemos que entrar de profundo ya Porque el tiempo se está flotando En Geremías 51.13 Tú, la que moras entre muchas aguas Rica en tesoros Ha venido tu fin La medida de tu codicia Es decir, conforme su codicia Se va a ser destruida Por lo tanto, nosotros renunciamos Desde hace mucho tiempo A ese recado de la codicia Entonces, acabamos de leer Geremillacos 51.13 Y es prácticamente la profecía Que iba a ser destruida La Babilonia religiosa En el Paso 2 En el Paso 2 dice En el Apocalipsis 17 Dice, con la cual han fundicado Los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra Se han embriagado Por el vino de su formicación Ahora vamos allá En el diálogo Geremías otra vez 51 Ahora el verso 7 51.7 El 51.7 dice lo siguiente Copa de oro Fue Babilonia En la mano de Yahweh Embriagó a toda la tierra Resumino Bebieron los pueblos Se aturdieron Por tanto las naciones Si usted se da cuenta Estimado Estimado televidente Estimado Escucha Aquí todos los ají Amados La copa de oro De Babilonia En la mano de Yahweh Es decir Porque la gente No quiso la Torá El Eterno Les dio de beber Del vino de la profecación Para que se embriague Así acaba todo aquel Que no quiere el Torá El mismo Eterno No el diálogo El mismo Eterno Yahweh es un hombre Le da ver Del vino de formicación Para que se embriague Se pierda el diálogo Cuando dice fornicando Vamos a otra vez A Apocalipsis Por favor 17 Cuando dice Que han fornicado Que han fornicado Se refiere De la inmundicia De su comunicación En el verso 4 Se refiere A la participación Del gobierno mundial Fornicado Es la participación Del gobierno mundial Y esto ya viene Y viene pronto Así que todos A hacer desubar El rendimiento Para darse de pecados Y vivir en Jerushal En la santidad Cuando dice Que el color Es escarlata Y que está vestida De oro Etcétera Es prácticamente La religión tradicional Para que se entienda La católica romana Va a haber Quien decir Confusión Y eso precisamente Ha existido Desde siempre Desde que vino El pecado Adán y Jaba Adán y Eva Ha habido confusión Pero ahora No hay más confusión Todavía Porque Casa Tana Y la religión De repente Sabe que queda Poco tiempo Amurabi Tuvo un gobierno Aproximadamente En el año 1700 años Antes del nacimiento De Yeshua De Mashiach Después vino Nabucodonosor 600 años Antes de Yeshua De Mashiach Y de esa religión Salió la veneración De la madre Y el hijo Esta es la religión De Babel La que está reinando Ahora Pero él nos Veneza Él no Nosotros Nos guiamos Por la bendita Torana De Yahweh Yeshua Es Nisomashir Aleluya Ahora La creación De una serie De vírgenes Que practicaban La prostitución Religiosa Nació de Babel Hemos estudiado Y usted lo puede consultar En el aula De las fiestas paganas En esta misma página De internet Según la tradición Tamuz El hijo de Nimrodis De Miramis Fue muerto Por un animal salvaje Un cerdo Y después Entre comillas Resucitó Pero La Tana La Biblia Tatana Condena Esta religión Todo este sistema Religioso Lo condena Vamos a Geremías Por favor Por favor Geremías Y vamos a buscar El capítulo 7 Y el verso 18 En el Yaco Capítulo 7 Verso 18 Es lo mismo Que se hace Cada 12 De Diciente En toda Latinoamérica Y en gran parte Ya de Europa Y se hacen Aparecer Viengenes Por todos lados Pero no es Más que obra Del diablo Dentro de poco Voy a ministrar Un tema Sobre las Apariciones Marianas Y vamos a ver Que hay De ello De donde sale Todo eso En Geremías 7 18 Dice Los hijos Recogen la leña Los padres Encienden el fuego Y las mujeres Amasan la masa Para hacer tortas A la reina Del cielo Díganme No hubiera nacido Todavía Miriam La madre De Yeshua Y ya existía Generación A la reina Del cielo Miriam Es el nombre Judío Para que se entienda No tiene nada Que ver con esto Nosotros no hablamos Mal de Miriam No hablamos mal De una mujer judía Simplemente estoy diciendo Que la adoración A la reina Del cielo Era una diosa pagana El catolicismo Romano Lo pasó Para la veneración O adoración De María Para que se entienda Entonces dice En el verso 18 Los hijos Recogen la leña Los padres Encienden el fuego Y las mujeres Amasan la masa ¿A qué te suena esto? A tamales ¿No? Es lo mismo Entonces decir Sigue siendo La misma historia Y para hacer Orendas a dioses Ajenos Para provocarme A ira Dice Yahweh Eso es lo que Provoca a la gente De cada fiesta pagana De la Virgen Fulana De la Virgen Sultana De la Virgen Perincana De eso voy a hablar En un tema Posterior Es interesante Conocer todo eso Vamos a Ezequiel 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 8 Y vamos a ver El verso 14 Ezequiel 8 Verso 14 Y me llevó A la entrada De la puerta De la casa De Yahweh Que estaba al norte Aquí mujeres Estaban ahí Sentadas Adorando a tamuz Ya ministraremos Conforme a La ministra Taná El orden De los Nadie De los Profetas Vamos a entender Más Sobre lo que Cada uno De ellos Dijeron Desde luego El barco Es a través De ellos Entonces La adoración A todo Dios Paso Eso ha sido Desde hace Muchísimos Anos Ahora Cuando los Persas Conquistaron Babilonia Esta religión Se mudó A Antena Que ya Ministramos Sobre La encomienda Que le da Y la reprenda Y la exhortación Pero también La consolación Que da A la que Y la De Pedro Para honrar Al dios Térez Al dios Dagobo Los principales Sacerdotes Tal como lo mencioné Está bien Así correcto Que ellos No son juanienes Los sacerdotes Los principales Sacerdotes De esta religión Del culto Babilónico Se colocaban Una corona Es muy importante Pongan atención A esto Porque ya Viene Y en esa Corona Llevaba una Forma de la boca Del pez Y eso es lo que Es la mitra Papá La boca Del pez Dagobo En esa mitra Que ahí está bien Porque es el mitraísmo Del dios mitra En la escritura Que tenga Estaba escrita En la misma corona Estaba escrita Guardador del puente Anotan Guardador del puente Si no se nota No se aprende Guardador del puente Todos los sacerdotes De la vela De este dios Dagobo Guardador del puente Decía su corona Entonces era un símbolo Que voy a ver Para hablar Para estar claro Del puente Que hay entre Hazatán Su animación La repleta Y el hombre Nada tiene que ver Con el culto Ay, el gín Yahweh se va Ahora Este lema De guardador del puente Fue adoptado Por los emperadores romanos Que usaban el título En latín Pontífes Lo máximo De toda la idolatría Hay imágenes De todo tipo De cualquier tipo De imágenes Volvemos otra vez Entonces a Apocalipsis 17 Para que se entienda Claramente De que estamos hablando De que estamos hablando En el lugar Con gran asombro Entonces ¿Quién es la mujer? Anótalo El sistema religioso El sistema religioso Esa es la mujer A la que se refiere Es Galúl 17 Al sistema religioso ¿Qué va a hacer El sistema religioso En la gran tribulación? Cuando está en pleno Va a tratar De asesinar A los verdaderos creyentes De Yeshua En el verso 7 Y en el verso 8 Dice Los siguientes El panamá dijo ¿Por qué te asombra? Yo te diré El misterio De la mujer Y de la bestia Que la trae La cual tiene Las siete cabezas Y los diez cuerpos La bestia Te has visto El abismo Te has visto Que era Y no es Y está para subir Del abismo E ir a perdición Y los moradores De la tierra Aquellos con los nombres Cuyos nombres No están escritos Desde la creación Del mundo En el libro De la vida Se asombra Viendo la bestia Que era Y no es Y será Entonces El verso 7 Y 8 Es la resurrección De la Timashia Y su imperio Recuerda muy bien Que usted Amado Televidente Amado Escucha Recuerde muy bien Que la resurrección De un muerto Supera El poder De la Satana Solamente La resurrección De un muerto Lo puede hacer Yahweh Aleluya Entonces Lo que estamos Diciendo Lo que está diciendo Aquí más bien La palabra De la resurrección Del imperio romano Pero ciertamente La Timashia Va a hacerse Pasar por muerto Y eso le llamamos Catalexia A los médicos Y va a aparentar Que resucita Pero nadie Puede resucitar Si no lo permite Yahweh Y aquí no puede Hacerse milagro El diablo Porque le falta Poder para eso Porque Yahweh Es todopoderoso Entonces La resurrección Del imperio romano Se la vamos a refierre Ahora Vamos a ver Cuidado El verso 9 Sobre los 10 fuegos Ya ministré Etcetra Etcetra En el verso 9 Dice Esto es para la gente Que tenga sabiduría Las 7 cabezas Son en algunas Lídeas Para que quede Claro Voy a hablar así Dice colinas En otras Dicen montes Y lo correcto Es montañas Sobre los cuales Se sienta la mujer Ahora En un principio Se había dicho Que alrededor Del río Tíber Los 7 montes A lo largo Del río Tíber Era palatino Aventino Serio Esquilino Vinal Quilinal Y Capitolino En Roma Pero ciertamente Acá No se está Dijendo a Roma Sino A las montañas En la Meca En la Meca Anoto En realidad Se puede deber También Con lo que vemos Aquí Que son 7 reyes Porque dice Sobre los cuales Se sientan las mujeres Son 7 reyes Ahora Puede deberse más A los 7 reyes Y entonces Se puede deber Si a la Meca Con monta En un lugar Literal Pero acá vamos Siempre es gozando Un tema Y también Y o Diría yo A New York Nueva York Y esto es por el control Que ejerce La ONU Y la bolsa De valores De todo el mundo Es Lo único Que hace tambalear Al mundo entero La economía 5 reyes Romanos Se habían Pasado Uno Gobernaba Domiciano Este Origenó La persecución Que mandó A Yohanan A la isla De Pagos En el verso 11 Dice La bestia Que era Y no es Y es también El octavo Y es Entre los 7 Y va A la perdición Entonces El verso 11 Se refiere Al último Imperio Mundial Estará Gobernado Con un octavo Dirigente Este es El Antimashia Y será destruido Por Yeshua Hamashia Cuando el venga El verso 12 Al 14 Dice Y los 10 cuerpos Que han visto Son 10 reyes Que aún no han recibido Pero por una hora Recibirán Como reyes Juntamente Con la bestia Estos tienen Un mismo propósito De entregar Su poder Y su autoridad A la bestia Pelerán Contra el cordero Y el cordero Los vencerá Porque él es Adomina La Rey de reyes Y los que están Son llamados Y elegidos Y quienes Entonces los 10 Cuentos ya habíamos Quisado Son los 10 reyes Y la alianza Del medio oriente Y ya empezó Y ya empezó Estamos En febrero De 2011 Romano Y ya empezó A surgir El islam Estamos Viviendo Momentos Proféticos Por lo tanto Todos con los ojos Bien abiertos Viviendo En total Que luchar Y santidad Porque estamos Viendo ante Nuestros propios ojos El renacimiento Más fuerte Ahora del islam Mónica Ellos van a recibir Dice el ataná Poder por breve tiempo No por mucho tiempo En verso 15 Está hablando Me dijo también Las aguas Que has visto Donde la ramera Hace siempre Son pueblos Luchedumbres Naciones Y lenguas Ponle Por favor Anota Verso 15 Igual a Ecumenismo Total La reunión La unión De todas las religiones Es muy importante Aclarar Que el verso 9 Nos está Referiendo en sí A Roma Después lo vamos a mostrar Con más calma Si no en las montañas Que ruedan la mente Ahora En el verso 16 Al 18 Dice lo siguiente Los 10 juegos que viste En la bestia Estos aborrecerán A la ramera Al sistema religioso Y la dejarán Desolada Y desmuda Y devorarán Sus carnes Y la rearmarán Con fuego Entonces La bestia Anótenlo por favor Y los 10 reyes Destruirán Van a destruir Esta religión Y esto sucederá A la mitad De la semana 70 Anótenlo por favor Pues la bestia Y los 10 reyes Van a destruir Esta religión La religión Católica Romana Que va a prevalecer El Islam Y la espada Islámica Vendrá Y reprendemos Eso En el nombre Y el Yeshua Mashiach Sobre los Leyentes Y el Yeshua Y los que guardamos La meditatora Entonces Date cuenta Que ahorita Va a resurgir El Islam Con una fuerza Tremenda Y la bestia Y los reyes Que se unan A él Van a destruir La ramera Esto va a ser La mitad De la semana 70 Cuando el Antimashia Se siente En el templo Del ojín Haciéndose Pasado Por el ojín Él se haga Adorar Y entonces Vendrá La destrucción De la ramera A mitad A mitad De la semana 70 A mitad De los Tiene años Es cuando Antimashia Se sienta En el templo Y cuando Él manda Destruir Roma ¿Va quedando Claro? Aleluya Verso 18 Y la mujer Que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Recuerda Que hay Dos babilonios La babilonia religiosa Y la babilonia Política La mujer Que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Siene una ciudad Que la une Con la antigua Babilonia Con la antigua Babilonia En el capítulo 18 Se refiere A la babilonia Más bien Como una ciudad Literal Literal Más que como Una entidad Religiosa Entonces El capítulo 17 Está hablando De la babilonia Religiosa El capítulo 18 Es la destrucción De la babilonia Política El capítulo El capítulo 20 Estan Desar El capítulo El capítulo Gracias. Gracias.